¡Oh! ¡Ahí están, amigos! ¿No se han suscrito? ¡Suscríbanse a mi canal para que me ayuden a encontrar el biberón dorado! ¡Por fin! ¡Por fin he encontrado Bebelandia! ¡He tardado mucho tiempo, pero por fin he dado con Bebelandia! ¡Espero! A ver, primero que nada, voy a ver primero... Oh, creo que era... Sí, primero tengo que capturar a una niña que le gustan los crayones ¿Será difícil de encontrar? ¡Oh, ahí hay una niña! A ver, vamos a bajar a preguntar ¡Niña! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Qué... qué... 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 qué dice usted? Niña, yo soy la Calavera Suprema Y he venido a conquistar Bebelandia Pero primero tengo que capturarlo así como me dijo mi jefe Primero tengo que capturar a una niña que le gusten los crayones ¿La conoces tú? ¡Creo este! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Qué haces? ¡Oh, no! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¿Cómo que no? ¡No, no, no, no! De seguro eres tú De seguro eres tú, ¿verdad? ¡Déjame entrar, por favor! ¡Déjame entrar! ¡O ven conmigo! ¡O si no, sufrirás de todo lo malo! ¡No, no! ¡No puedes entrar! ¡Mi casa con segura! ¡Por Dios! ¡Viera... ¡Viera entrado cuando pude! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo ahí! ¡Oh! ¡Y si no me abres! ¡En la noche voy a venir con mi ejército de zombies! ¡Y te voy a capturar! ¡No, no, no! ¡No me podrás capturarme! ¡Ja, ja, ja! ¡De mí! ¡De mí te vas a acordar! ¡Regresaré, niña! ¡Regresaré! ¡Pero regresaré con un ejército para poderte capturar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Entonces estaba el capitán! ¡Aquí estaba el capitán! ¡Y quiso pelear contra los malosos del castillo! ¡Y cuando se atravesó el hipopótamo! ¡Pasachín! ¿Oh? ¡Pasachín! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¿Oh? ¿Escuchan a mi niña? ¿Qué pasó? ¡Pasachín! ¡Un maloso me quería llevar! ¡Dijo que venía! ¡La niña de la que las rayolas! ¿De por qué venía y que iba a peinar conmigo? Era un esqueleto que más que esqueleto blanco pareció un esqueleto chavoscado porque estaba todo negro y dijo que iba a venir por mí. Y me estuvo acechando por todas las ventanas, nada más que me deseó que le abriera y yo no lo dije. ¡Ay! ¡Me necesito contratar a alguien para que me cuide Noob si no está Bebé Noob tampoco! ¡Y Capitán Winky! ¡Pas Capitán Winky sigue hipergando por lo de sus anteriores! ¡Ay! ¡No puede ser, Langhi! Creo que... ¿Dijiste que era un esqueleto negro? ¡Sí! Dijo que me iba a llevar y que iba a exterminar a todos los de aquí. ¡Naní! Creo que ahora sí ya está espantada. He leído sobre eso. Es el esqueleto supremo. Es un esqueleto muy... Pero muy... Pero muy poderoso. ¡Ay! ¡Tú me puedes cuidar! ¡Claro, Langhi! ¡Por aquí arriba! ¡Por aquí nos vamos, Langhi! ¡Y por aquí vamos a llegar a mi guarida secreta! ¡Ni me acordaba de esta guarida! ¿Cómo que no te vas a cuidar, Langhi? Sí, aquí es donde dijimos que íbamos a estar cuidando todo el tiempo a Bebelandia. Es verdad, pero ya ni me acordaba con eso de que no trabajamos mucho tiempo aquí. Ajá. Bueno, Langhi, voy a chequilarle aquí. ¡Naní, creo que sí! ¡Va a venir un gran ejército! Creo que ahora sí ya te van a hacer tortilla. No, ¿cómo que me van a hacer tortilla? No, entonces deja, voy a buscar a... ¡Anunce a alguien! ¡Den más, me voy a meter debajo de la cama! ¡No, Langhi! Ya te había dicho yo que yo te voy a cuidar, vente para acá. Ahora lo que tenemos que hacer es ir por las armas que tengo. ¿Y si crees que funcione? ¡No, no me quiero que me lleves! ¡Por favor, se... ¡Ya sé! ¿Qué pasó? ¡Se me guarda espaldas! ¡Tú cuídame! ¡Tú te vas a enfrentar a todos los malosos! ¡Claro, Langhi! ¡Claro que yo me voy a enfrentar! ¡Nada más que tú no te vayas a mover de ahí! ¡Sí, cuando llegue, yo le voy a dar sus patadones! ¡No creo que puedas! ¡Tú estás muy chiquito y así estás muy grandototote! ¡Nanghi, no digas nada! Aquí tengo unas ermitas que me he comprado y una espadita. Con esto creo que es más suficiente, de lo cual te voy a poder ayudar. ¡Nada más que no te vayas a quitar de arriba de la casa de la guardia de seguridad! ¡Ay, no, no! Entonces déjame ver, me subo ahí arriba porque yo sí tengo mucho miedo. ¡Espérate, Langhi! Te estoy diciendo que le tienes que ir a esconder a la base lo más pronto posible que puedas. ¡Escóndete en la base! Porque si no, ese maloso te va a agarrar. ¿Cómo voy a hacer pasar por ti? Y a ver, a ver, voy a estar adentro de tu casa cuando venga el maloso. ¡Ay, sí, sí! ¡Pronto, pronto! ¡Ay, no, no, no! ¡Buebesitos, bebesitos! Y mientras ustedes nos pueden ir apoyando con un bebé like y comentar si les está gustando el video. Y mientras, pongan en los comentarios que podremos acabar con esa calavera malosa. ¡Ja, ja, ja! Ok, también lo que voy a hacer es ponerme mi trajecito de guardaespaldas. ¡Ja, ja! ¡Listo, amigos! Ya me puse mi trajecito de guardaespaldas. Ahora sí, nada más esperaré ese maloso para... ¡Hola! ¿Dónde estás? Te lo dije que vendría por ti. Y aquí está todo mi ejército. Y voy a exterminarlos a todos. ¡Ay, quién eres tú! ¡Ay, órale! ¡A dónde eres la locosa! ¡Yo soy el guardaespaldas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ataquen! ¡No dejen este! ¡Ataquen! ¿Qué les pasa? ¡Son muy bobos! ¡Tu ejército! ¡No puede encontrar el gran pechocito! ¡Ataquen, ataquen! ¡Defiéndanse! ¿Viste que no pueden? Creo que son muy bobos tus... ¡Tus zombies bobón, tíos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Órale, órale, órale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pensaste que lograrías exterminarlos? Tengo muchos por... ¡Ataquen! ¡Dejemos que llevarnos a la mocosa de las crayolas! ¡No te vas a llevar a nadie menos! ¡No voy a dejar que te lleves a nadie! ¡Porque nadie es mi mejor amiga! ¡Órale! ¡Ataquen, ataquen! ¡No! ¡No se dejen vencer! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No son rivales para el pechacho! ¡Aquí eres! ¡Pasen, pero conmigo! ¡Conmigo no podrás! ¡Oh! ¡No, te lo dije! ¡No podrás! Voy a... Voy a... Voy a darte una buena lección por haber exterminado a todo mi ejército ¡Te propongo algo! ¡Te propongo algo, señor Calaverón! ¡El que gane una batalla de espadas se queda con la niña! ¡O sea, con la niña! ¡Ja, ja, ja! Bueno, me parece bien. Nadie ha logrado vencerme hasta el día de hoy. Aunque no entiendo por qué. ¡Ok! ¡Exterminar a mí! ¡A mi ejército! ¡Ven acá! ¡Ok! ¡Órale! ¡Qué haré con esa mucosa! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Órale! ¡Órale! ¡Con las poquitas alas que tenía! ¡Lo pude matar, amigos! ¡Ya pude rescatar a Nani de ese mal oso! Ahora nada más hay que hablarle a Nani y hay que decirle que he matado a esa calavera suprema. ¡Sí! ¡Ese sí! Nunca imaginé que fueras a exterminar el trinquilito y a todas esas cosas feas. Yo dije van a hacer chicharrón al pezachín. ¡Claro que Nani soy el mejor guardaespaldas! Me han contratado por muchos pero muchos lugares y siempre soy el mejor espadachín y el mejor pistolero. ¡Ja, ja, ja! ¡Pues que se mire! ¿Qué pasó? Pero Nani no me lo des todo el agradecimiento a mí. También es a los bebecitos que estuvieron dejando sus 9 likes que por eso pudo derrotar a los malosos. Nos vemos en una siguiente aventura amigos y no olviden pasar a los canales de mis amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, pezachín! Te voy a regalar un chocolate. ¡Vamos rápido, fuerte! ¡Corre! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!